América va por estos dos cracks. Además, Chivas iría por este jugadorazo y definirán futuro de la Liga MX. Con la pausa que se ha generado en el mundo del fútbol debido a la pandemia del coronavirus y con la finalización de algunas ligas alrededor del mundo, como la de Bélgica, Holanda y Francia, en el fútbol mexicano hay cierta incertidumbre sobre qué es lo que pasará con el actual torneo clausura 2020, algo que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, aclaró en el programa Agenda Fox, donde explicó que a mediados de mayo, en coordinación con el sector salud, determinarán cuándo se establecerá la fecha para reanudar actividades, pues aseguró que el objetivo que está establecido con todos los equipos de la Liga es que el clausura 2020 se juegue completo con todo y liguilla, pero que deben esperar hasta que finalicen las dos primeras semanas de mayo para conocer con exactitud qué procederá. Así que ya escucharon amigos, a esperar. Y entre la espera por la reanudación de la Liga MX y los entrenamientos en aislamiento, quien ya se puso contada la actitud y hasta se animó a lanzar una fuerte advertencia, fue el volante de las Chivas, Eduardo Chófis López, quien en plática online con W Radio desestimó las críticas externas que ha recibido a lo largo de su carrera en Chivas y aseguró que el próximo año se van a acordar de él por las cosas buenas que a su consideración confía que le van a llegar y que causará mucha polémica. A ver si es cierto, porque como que ya se le está pasando el tren del máximo nivel, ¿no creen? En la misma plática con W Radio, Eduardo López también reveló algo esperanzador sobre el futuro del mediocampista mexicano, Víctor El Pocho Guzmán, pues confesó que mantiene comunicación con él y aseguró que anímicamente ya está más recuperado del duro golpe que recibió tras ser suspendido por un resultado de doping positivo, por lo que espera que un día vuelva al rebaño para jugar juntos, pues en la oportunidad que jugaron uno al lado del otro en la categoría sub-20 les fue bastante bien a los dos. Ojalá podamos ver al Pocho de nuevo en las canchas, es un gran jugador. Para cerrar con las noticias de Chivas del día de hoy, de acuerdo a diversos reportes en la web, el Guadalajara estaría muy interesado en hacerse de los servicios del defensa lateral de León, Fernando Navarro, quien después del clausura 2020 finaliza su contrato con los Esmeraldas y que sin duda sería todo un refuerzo para las Chivas, pues Fernando, a pesar de no tener muchos reflectores en el León, es un jugador de los más constantes que ya ha contado con llamada Selección Nacional, aunque esto es un rumor todavía, por lo que lo mantendremos al tanto. Ahora pasemos a hablar de la América, pues sin saber a ciencia cierta qué pasará con el actual torneo, ya empiezan a estructurar la plantilla para la próxima campaña. Pues de acuerdo, Dario Récord tiene dos fichajes favoritos a realizar en el próximo mercado de transferencias, el extremo colombiano del Toluca, Felipe Pardo, y el juvenil delantero mexicano del Querétaro, Marcel Ruiz. Aunque de momento las negociaciones están frenadas por la pandemia del coronavirus, de cualquier forma estos dos jugadores parecen estar muy presentes en la mente de los directivos azul cremas, pero como ven gambeteros, ¿les parece que están a la altura de defender una camiseta como la de la América? ¿O creen que deberían de ir por uno de esos fichajes bombas que le gusta la afición americanista, eh? Bueno, una de esas que regrese Zambuesa. ¡Nos vemos gambeteros! ¡Déjenos sus comentarios! ¡Adiós!